Hmm. El problema de las cosas bonitas es que las cosas bonitas siempre mueren. Y suena ciertamente cruel. ¿Por qué lo es? Hmm. Pero, ciertamente, por desgracia es como funciona. No lo niego. A lo largo de mi vida se podría decir que le he tenido carriño simplemente a un ser vivo. Y hubo que sacrificarlo. Hmm. Era un perro. Ciertamente era un buen perro. Pero, ya sabe. El deber llamar. Ya. Y si el deber llama simplemente hay que abrir la puerta. Supongo que hay veces que simplemente ocurre. Hmm. No. 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 Espero que les guste los sitios pequeños. Mira, en ese sentido me llevaría bien con su padre. A mí tampoco. Esa lo que por mi oficio ahora no me queda otra. Hmm. Pero, bueno, estás trabajando, sabes que tienes un propósito ahí dentro. Entonces estás dentro porque no quieres, ahí vamos más. Hmm. Yo... yo llevo 50 por lo que he estado contando. Es 51. Uy, estoy cerca, eh. Así que entre los dos ya tenemos medio apetito. Lo bueno de estas dos picando es que pueden hablar y trabajar a la vez. No seas la idea del aburrido que es cuando... cuando me voy a la mina Yesoda. Ya. De hecho me alegra que corra por las tardes este usted también. Por eso le dije lo de la mano derecha de la empresa. Igualmente, me va a ser igual en la mina. No busco dinero porque puedo ganarlo mucho más fácil. Pero quiero ayudar. Quiero... Quiero... Quiero facilitar todo. Ya sabes como soy yo. Un equilibrio no se mantiene por si solo. Hmm. Mi madre siempre decía que... El mundo en sí no puede actuar por si solo. A veces necesita una mano. Y no una mano humana. Y no una mano de animal. Una mano humana. Pues ella me enseñaba a cuidar un cachorro de lobo. Hmm. Tener un lobo bajo tu custodia significa que si se vuelve el alfa de esa manada... Esa manada no te va a atacar. Eso es cierto. No sé cómo se mueven los lobos. Sé cómo... Dirigirlos a alguna ubicación específica para que no molesten. Aprendes mucho observando. ¿Cuánto de piedra tiene? El de piedra... 141. 125. Casi que tenemos unos 40 de hierro asegurados. Eh... Da... Da... Eh... No. Es BRC. Eh... Tenemos... Más de... De 40, de hecho. Uh. 200 son 40. Mmm. Entre la piedra y propio mineral... Ganas bastante. Por eso es más fácil. Por eso el hierro no me preocupa. Preocupa los materiales que no sean el hierro. Exactamente. Al final... Si... Si me piden carbón... Lo que estoy consiguiendo carbón... Consigo hierro. Si me piden cualquier cosa en general... Consigo cualquier cosa... Y el propio hierro. Hmm... Por eso estoy yendo por el ojo. Porque de paso estuve guardando la piedra. Ajá. Y la plata más de lo mismo. De hecho... Lo que puedo hacer con... 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 La piedra es guardarla toda en... 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 Me saldrá... En el carramato. Sí. Y después simplemente... Pues me deja el carramato cerca de puerta... Y... Voy sacando. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a dejar mi caballo cerca de entrada... Para... El tema de... Sí. De poder hacer el pedido completo. Hmm... Porque si hoy sacamos pedido completo... Sinceramente... Ya... Ya me podría librar de toda la semana. No te preocupes. Ya te dije. Yo conseguí otros 200 más. Hmm... Por eso digo. Voy a hacer eso. Ahora polvo. No sé si puedo meterle el caballo aquí. O sea... Caber cabe. Así que voy a meterlo. Así que voy a meterlo. Voy a meterlo. Pase usted delante mejor. Para... Para evitar el problema del caballo. Qué malo. Por otro lado. Me dejo el mío por aquí. Y... Ustedes si quieren llamar al suyo... Puede también. ¡Buen. No, 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 no. Perfecto. Aparte, como alguien ente tiene dos caballos que le van a dar a una buenaco. Ah, además literalmente. Y en cuanto escuchemos caballo alterrado, quiere decir que hay alguien. ¿Qué es eso? Gracias. 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 ¿He dicho que es Minato? Uh-huh. Ah, pues... Es Minato. Malto todavía. Me recuerda las historias de los libros que leía yo. Los enanos. Se pasaban todo el día picando. Eh, pues prácticamente soy. De hecho, teníamos un enano en la orden. ¿A qué se refiere con un enano? Una persona bajita. No me llegaba ni a la cintura. ¿Quieres saber lo que haces? A ver, sorprendanme. Maestro es Ejo y Armejo. Es curioso que sea Armero cuando cualquier fusil era más alto que él. Sí, pues tiene buena mano para hacerles buenos mantenimientos. Te da una mano chiquitita. Ah, sí. Y Minero. Entonces, erra un minero, armero, herrero o enano. Una persona ciertamente particular. Es muy educado. Se parecía mucho a mí. En educación. Al menos él me enseñó cómo se desgrada el metal. Y es muy interesante. Hmm. Por ejemplo, hierro no aguanta bien la humedad. No. Mira, eso no lo sabía. Lo mejor es el acero. Es muy complejo crearlo, pero necesitas mucho carbón. No. 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 Eso ciertamente me deja un poco... Carbon y hierro. A ver, el hierro ciertamente es fácil de conseguir. . Sí. Por ejemplo, el cuchillo está hecho, normalmente, de hierro enriquecido carbón. Aún mejor hecho como dicen hace. Aguantan mejor. Sí que es verdad que el hierro es mejor para las armas de fuego. La hierba aguanta muy bien el calor. El problema es que se desgastan, por eso hay que darle aceite. Porque por ejemplo las armas, como cuchillo, machete y todo eso, no necesitas aplicar el aceite, porque es de acejo. Ahora vuelvo. ¡Suscríbete al canal! y 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 por cierto señor fin usted cree que ya sabe la diableza no sé como la llamar el el ahora es ciertamente imposible que haya visto algo cierto un sobre ya sabe ella quería ayudar a algo ayer pero es que no me interesa lo digo porque lo digo porque me preocupa hasta cierta medida que haya querido fisgoniar demasiado está obsesionada por por algún tipo de mensaje de por algún motivo en general a ver por lo que me huele es que quiere manipular y si no es en una situación tampoco no son formas de estar con una persona verdad tal vez nos separamos me he visto mucho así que mis ojos no mienten no 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 vivirlo no significa no conocerlo no no pero a lo que me quiero referir señor fin es sobre lo que hicimos la el otro día no creo que pueda haber nada tampoco no había muy buenas posiciones para ver ese sitio en particular aparte aparte de que para que se haga la idea cuando se supone que llegó aún no había entrado en pueblo de hecho para que se haga la idea cuando cuando llegó ustedes ya estaban en río hay que tener ese tipo de cosas en cuenta ya había oído movimiento afuera cuando estabas dentro ajá el tema es que estaba mirando los huecos que se pueden ver y nadie estaba mirando pues tenganlo en cuenta en la hora bueno pues ya 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 ya